Culminaron las sesiones del Consejo Municipal de Tuluá. La presidenta de la Corporación Edilicia entregó sus impresiones sobre lo que fue esta temporada en diálogo con CNS Noticias. Bueno, no, el tema con respecto al Consejo Municipal, hicimos todo el tema del control político. Fue presentado un proyecto de acuerdo y obviamente es un proyecto de aprobación y estamos a la espera de que ya al culminar ya la vigencia 2019 e iniciando el mes de octubre, podamos arrancar con un nuevo tema de control político, nuevos debates, nueva información y obviamente vendrán a ser proyectos importantes para la comunidad tolueña. ¿Qué tal los balances de los funcionarios que llegaron y que se presentaron ante el Consejo? A lo respecto del tema, pues nosotros tenemos la competencia ante algunos referentes de no solo de citar a los servidores que por marco de funcionalidad y de competencia nosotros debemos hacerlos venir acá, sino que también podemos hacer referente de hacer invitaciones y todas las palabras que citamos, pues vinieron y en marco de invitación algunas personas no pudieron hacer presencia, pero los tendremos en lista para el próximo periodo que es en octubre y noviembre de este año.